Juguetes y libros. Estos fueron los productos que se pusieron a la venta a precios simbólicos en el mercadillo solidario impulsado por el grupo Scout Quimera. Este sábado por la mañana la Plaza Mayor se llenaba de padres y scouters en una nueva iniciativa organizada por este colectivo juvenil con el que mostraban su lado solidario a favor de los más necesitados. Y es que, con la venta de los mismos, los scouts recaudaron fondos para el Banco de Alimentos, una ONG que fundamentalmente durante esta época del año promueve diversas actividades a fin de conseguir alimentos que se distribuirán a través de las entidades asistenciales y de ayuda social registradas y homologadas oficialmente y que alcanzan a más de millón y medio de personas. Es por ello por lo que a pesar del frío el público se acercó a colaborar con los scouts que durante el mercadillo realizaron juegos y contagiaron a los compradores con su alegría propia. En próximos días y también con los niños y jóvenes como protagonistas les informamos que se celebrará un nuevo mercadillo solidario impulsado por las AMPAs de los diferentes centros educativos. Será este viernes 22 de diciembre de 5 a 8 de la tarde en la Plaza Mayor con la venta de manualidades al precio de entre 1 y 3 euros y todo ello amenizado con música. La recaudación se destinará a Aérea, la Asociación Española de Enfermedades Pediátricas Obstructivas de la Vía Área Central, no duden en participar.